Estamos trabajando en que se pueda hacer un gran frente patriótico más allá de solamente pensar en organizaciones políticas también la ciudadanía, la sociedad civil organizada, la industria, todos los que se quieran sumar como revolución ciudadana y como presidenta del movimiento estamos abiertos a ceder espacios, a abrir nuestras puertas y será quienes quieran sumarse a ese gran frente patriótico pues bienvenidos a la revolución ciudadana Hemos, como ha sido público, hemos dialogado con todos los movimientos de izquierda también a todos los que quieran sumarse son bienvenidos vamos a ver si hasta el 30 de este mes en concreto una alianza es el posible Nada es inamovible, habrá que ver cómo se dan las alianzas En este momento, después de que ha habido varias mesas técnicas ¿Cuáles son los puntos claves para que la alianza se procure? Es decir, ¿qué hace falta para que la alianza se procure? Bueno, nosotros hemos estructurado las mesas técnicas con un plan de gobierno conjunto que nos lleve al Ecuador a un horizonte de paz de que no se esté refundando la patria cada cuatro años ¿Qué estamos viendo? ¿Cuáles son las exigencias de los diferentes sectores del país? Desde la industria hasta la sociedad civil organizada ¿Qué queremos en materia de derechos, de salud, de educación que además ya está en la constitución de la república? La visión de patria Y eso es lo que hemos estado trabajando Y un acuerdo que se ha llevado con todos los frentes y movimientos políticos es un pacto de no agresión Que la campaña política sea limpia Sea de propuestas Sea de ideas No de ataques ni de agresiones Eso es el primer pacto Y si cumplimos con eso Ya habremos hecho un gran avance como país Nuestra propuesta Es que Tengamos una campaña limpia En donde las ideas Y que el caminar hacia adelante de la patria Sea lo que prime Ustedes igual avanzan en este momento Con la Con la aceptación de las candidaturas ¿Ustedes siguen el proceso Que de acuerdo al CNI ¿Qué le explica la candidatura? Claro A ver, hasta el día de mañana Se deben aceptar todas las candidaturas Hasta el 17 Había que ser la democracia interna Y hasta el 30 Serán las alianzas Así que estaremos trabajando Hasta el día 30 A ver si se logra Pues las diferentes alianzas Y si no Por lo pronto Habremos dado un gran paso Al haber hecho este pacto De no agresión Entre las organizaciones políticas ¿No se ha confirmado ese pacto? Está confirmado el pacto Al menos la revolución ciudadana Ha dado su palabra De que Bueno Nosotros siempre Hemos trabajado en base A propuestas A ideas A soluciones A los problemas del país Y nosotros nos mantenemos así E invitamos a las demás Organizaciones políticas A mantener una campaña Que sea de ideas Y de propuestas Y no de violencia ¿Por qué tiene ese pacto Candidato a Buenos Aires? Bueno, con todas las organizaciones Frentes Que quieran sumarse ¿No? Aquí estamos abiertos A dialogar Con todos Aquellos que quieran Hacer patria Que quieran un Ecuador De justicia De paz De independencia También de la justicia Vemos una fiscal Que ahora Si un juez Dicta una sentencia Que no le gusta Pues lo hallan ¿Pero con quiénes Están conversando? Ha sido público Que hemos conversado Con todos los movimientos De izquierda Pero si Existen actores De derecha Que quieran sumarse Pues bienvenido Santander De concretarse La alianza De experiencianas Candidaturas Por supuesto Gracias